Me llena de orgullo ver todas estas piezas, ver cómo los guerrerenses se han involucrado también en esta iniciativa. La participación de todos ustedes es importante para que sigamos preservando nuestra cultura, el enriquecimiento también de nuestra comunidad. En el marco del concurso estatal de artesanía Manos Creadoras 2024, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó premios a 27 talentosos artesanos y artesanas cuyas piezas representan la identidad y el legado cultural de Guerrero. Muchas gracias a todas las manos creadoras, a todos los hombres y las mujeres que tienen siempre muy presente nuestras costumbres, nuestras tradiciones y la cultura. Así que muchas gracias y felicidades a todas y a todos. ¡Que vivan nuestras artesanas y artesanos guerrerenses! ¡Que viva la cultura! ¡Y que viva Guerrero! ¡Felicidades! Muchas gracias.